Goku llegó, tú no sabías quién era, ¿o sí? No, bueno, cuando Goku crece, porque es cuando yo entré, Goku había sido un niño, yo lo conocí como un niño un poco pasadito de peso, bueno para los golpes, era una serie Dragon Ball que gustaba a todo el mundo, tenía muchos fans, sobre todo niños, pero ni idea de lo que podía llegar a ser, la verdad es que la realidad es que cuando me lo ofreció Gloria Rocha, la directora de diálogos de Dragon Ball, yo le dije que no, le dije que tenía mucho trabajo, aparte estábamos peleados, no, no fue así nada más, sino que yo dije que voy a trabajar con Gloria, pero mi hijo Arturo que tenía 8 años me dijo, tú tienes que grabarlo, sí o sí, por favor, y entonces bueno, afortunadamente le hice caso y aquí estoy 25 años después con todo esto que ha generado.